Desde que evité que ese desconocido se suicidara, he tenido depresión y ganas de acabar con mi vida. Ese día era igual a los otros días y como de costumbres a que a pasear a mi perro, a media caminata contemplé a un hombre sentado en la orilla del puente. Lo primero que pensé fue, ¿otra vez se detendrá el tráfico por una hora mientras levantan su cuerpo? ¿Cómo se puede ser tan cobarde? Yo en esa época era soberbio y por ello me le acerqué con una sonrisa burlesca a ese posible suicida. Le pregunté, ¿por qué lo harás? ¿Acaso te ha engañado tu pareja, te botaron del trabajo o es que tu vida es un fiasco? Él no me respondió y yo insistí dame el privilegio de escuchar tus últimas palabras. Él mirando a la nada me respondió, no lo hago por nada material o emocional. Simplemente me cansé de esta vida absurda, he logrado todo lo que me he propuesto, pero ya nada me emociona. Aprendí a tocar el piano y la guitarra, pero ahora mismo para mí, sus sonidos no son más sublimes que los del claxon de un carro. He aprendido sobre arte y me parece toda una pérdida de tiempo. El deporte en general antes me apasionaba, sin embargo, es la actividad física más sin sentido que puede llegar a existir y ni te hablo del dinero. Tengo el suficiente para no trabajar más en mi vida, pero para mí no es más que un falso aliciente. Diera todo lo que tengo para creer en Dios si no fuera ateo, amarías o supuesta creación. Quedé, sin palabras en ese momento, aún así le dije, busca ayuda psiquiátrica, hay terapias excelentes para tratar tu depresión. Él, algo furioso, me dijo, no creo en esas terapias, todas son un maldito fraude y no estoy deprimido, lo que pasa es que nada tiene sentido. Como último recurso, fui a buscar ayuda a internet y me recomendaron que fuera a donde el Dr. Anderson Mendoza, según sus terapias cristianas, son las más eficaces, pero él es un fraude porque... Al verlo tan exaltado, me le tiré encima y forcejeamos, varios transeúntes me ayudaron a reducirlo, mientras otros llamaron a la policía. En los siguientes días, me sentí como un héroe ya que había salvado una vida, pero poco a poco empecé a cuestionarme todo. Lo primero fue preguntarme cosas sencillas como, ¿por qué debo ir a esa fiesta? ¿Es relevante ver esa película? Después fueron incógnitas más profundas como, Si llego a morir, al pasar 30 años de eso, ¿alguien me recordará? Si mis amigos no obtienen algún beneficio de mí, ¿aún seguirán apreciándome? ¿Y de qué me sirve que me aprecien ahora? Día a día continuaron mis cuestionamientos, ¿para qué bañarme, para qué ir al gimnasio? ¿Qué pasa si no salgo más de esta casa? Cuando menos lo pensé, estaba teniendo rasgos depresivos. Una amiga notó mis cambios y prácticamente me obligó a ir al psiquiatra. Yo me resistí y en verdad salí más depresivo de esas terapias. Ya que el medicamento me daba una falsa sensación de bienestar, pero nadie respondía a mis dudas. Un día lo decidí, le confesé a la psiquiatra que me quitaría la vida. El rostro de ella cambió de forma rotunda y me dijo, Ya esto se me escapa de las manos, te voy a remitir con Anderson Mendoza. Él tiene un enfoque cristiano, pero tiene lo que buscas. Yo estaba feliz porque por fin volvería a ser el mismo con la ayuda de ese doctor Anderson Mendoza. Y aunque no lo expresaba, fui contento a conocerlo. Pero me llevé una gran sorpresa. Anderson Mendoza era el hombre que se iba a tirar del puente. Ah, sí. Sí.